Varios estudiantes resultaron intoxicados la mañana de este jueves en la escuela Antonio Mena del distrito municipal de Zenobí a causa de un producto que tiraron en una finca que se encuentra en los alrededores de dicho centro educativo. Nosotros llegamos alrededor de las 7 y media, 8 y cuando llegamos los niños siempre pasan al área a jugar y comenzaron a marearse. Y comenzó a vomitar un niño que está aquí, Joali, se llama Joali, comenzó a vomitar y ya comenzamos a investigar a ver qué había pasado, a ver a qué estaban conmigados. Bueno, desde que llegó eso de las 7 a 7 y media empezó el mal olor y el mal olor y los muchachos con esa garabía y garabía, pero no pensaban que iban a llegar a tanto, ustedes, entonces ya ustedes saben, se nos pusieron a estos muchachos a vomitar y mareados, no tuvimos más solución que coger para acá para darle los primeros auxilios. Los intoxicados se encuentran recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esa localidad tras presentar vómito, diarrea y otras reacciones. Llegaron cuatro, tres niños y un adulto, fue una profesora. Son intoxicaciones por el de los fosforados, parece que estaban regando veneno y las manifestaciones no son tan graves, pero son náuseas, mareos, vómitos y malestar general. El personal docente del Centro Educativo, Antonio Mena, hizo un llamado a las autoridades competentes para que busquen una solución al problema que se ha repetido en varias ocasiones. La problemática que tenemos en nuestro centro es la tiradera de veneno en la finca que está detrás del centro. Hace mucho tiempo que venimos enfrentando esta situación, hemos tenido varios conversatorios con el dueño de la finca, con el encargado y Andrés Acosta. En varias ocasiones, hemos tenido muchas situaciones desde el año escolar pasado. Hemos llevado muchos niños al hospital intoxicados por el veneno. Entonces, maestro, seguimos enfrentando la misma problemática de siempre. En tanto, vía telefónica, el dirigente peledeísta Andrés Acosta dijo lo siguiente. No, no, yo voy a investigar la situación, voy a investigar la situación para ver qué es lo que ha pasado. No tengo detalles. Déjame investigar la situación, déjame investigar la situación para hacer un juicio, un juicio de valor. No, déjame investigar la situación para yo hacer un juicio de valor, porque realmente no sé toda la situación que se está dando. Bueno, hay un haitiano que es el encargado de la finca, que yo tengo que ver qué es lo que ha pasado realmente. Por eso no te digo que no puedo dar juicio de valor. Tengo que investigar, es un haitiano que es el encargado de la finca, y entonces yo voy a investigar la situación para ver qué es lo que ha pasado. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.